el coro la maldad grande liga hoy tú eres rico pero tú eres rico pero tú eres rico pero tú eres rico pero mejor para la mercedes no te panique con brisa que te voy a pasar no te panique de amor y cariño porque esto es música no te lleves de los tigres mucho ni te ponga muy creativo mando mensaje de amor y cariño y después la cotona de amor y cariño él sabe que de todo modo tiene mi respeto porque fue el que me dio el apoyo y me tiene aquí donde yo estoy ahora me meto por el sonido pero su entorno ya pasó bueno y el momento de lo que pasó ahora estamos en el récord y vengo una vaina que no voy a decir nombre que si digo nombre ustedes se van a fundir ustedes mismos la tajo que está afuera es tuya o es del equipo de trabajo bueno hay una del equipo de trabajo y la negra tú la conoces la del equipo de trabajo yo bueno con los vehículos y la matrícula sea el nombre de quienes están pero te pasaron esa matrícula ya o que lo que no me han pasado a mí tiene que cruzar el chaco pero wey con cual que el chaco es el chaco es feo 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 fue apuesta a mí no es de mal corazón ni de nada apuesta que voy pausa primero que te compré a este que va pausa primero que que bueno pero no voy a decir no te va en un jet es mentira es que nosotros viajamos la gente de las grandes vidas no te crea la película que este negocio de altas y bajas trabaja a música con calidad no te lleve bien y 5 y